Dame más huevos, los voy a aventar a esa casa Ok, aquí voy Flomty, ¿a dónde fueron esos niños? A las entrañas del infierno Mira, veamos una película ¿Sabes cuál es esta? ¿Eh? ¿El retorno del huevo asesino 7? ¿Pensaste que estaba hecho yema? Eso lo vimos hace dos días La vez número 31 es cuando realmente notas los detalles ¡Hora de tomar una galleta de huevo saludable! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Como adiós Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!